Jóvenes, soy el maestro Juan Carlos Cruz Romero, jefe del programa académico de la licenciatura en ciencias de la informática. A continuación les haré una breve presentación de en qué consiste nuestro programa. Para ello me voy a permitir compartir una presentación. Bien, el programa de licenciatura en ciencias de la informática se imparte en la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería, ciencias sociales y administrativas UPIXA desde el año 1974. Fuimos la primera universidad en América Latina en ofrecer este programa educativo. En este año estaremos cumpliendo 49 años de impartir el programa en nuestra unidad académica. A continuación veremos cuál es el objetivo de esta licenciatura. Nuestro objetivo es preparar profesionistas informáticos con un perfil ejecutivo y emprendedor que emplean la información como recurso corporativo para brindar soluciones competitivas a través del uso de tecnologías de información, mejorando el posicionamiento de las empresas en el ámbito nacional e internacional. El perfil de egreso. El licenciado en ciencias de la informática es un profesionista con conocimientos sólidos en la gestión de las tecnologías de la información y comunicación. Es un líder y estrategia tecnológico que desarrolla, implanta y dirige soluciones informáticas de vanguardia para apoyar la competitividad y la toma de decisiones en las organizaciones, tanto en los niveles gerencial como directivo, por medio de la gestión de estas tecnologías. El campo ocupacional. El licenciado en ciencias de la informática se inserta en empresas públicas y privadas de cualquier sector, liderando e innovando en los campos de aplicación de inteligencia de negocios, analítica de datos, aplicaciones en la nube, comercio electrónico, aplicando sus conocimientos en la modelación y diseño de soluciones. También lidera emprendimientos en la creación de productos y servicios informáticos encaminados a atender las demandas de las empresas. Aquí vemos el mapa de la carrera de informática. Son ocho semestres y llevan ustedes siete unidades de aprendizaje o siete materias por semestre. En promedio son 26.5 horas a la semana que ustedes tienen que dedicar a su carrera. Las materias son algunas de teoría y práctica y algunas son sólo de teoría. En cuanto al inglés, se les está pidiendo como requisito de titulación en nivel B1, esto de acuerdo con el marco común europeo. Sí, entonces este nivel de inglés pues no es complicado, se puede obtener relativamente de forma fácil. En la escuela pues existe una área especializada, tenemos el CELEX. Las opciones de titulación. ¿Cómo se pueden ustedes titular cuando terminan el 100% de sus créditos? Bueno, obviamente tienen que cumplir con ciertos requisitos, como ya dije el inglés, y también su servicio social. Están las opciones de escolaridad. Si ustedes llegan a tener promedio de nueve o arriba de nueve, pueden titularse por este, por esta opción. También a través de la opción curricular, que consiste en llevar una especialización durante tres semestres. Bueno, jóvenes, pues esperamos que a ustedes les agrade y les atraiga este programa académico y esperamos que puedan solicitar como primera opción este programa de la licenciatura en ciencias de la informática en la UPIXA y nos dará mucho gusto recibirles allí. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias.